¡Sí! ¡Esta! 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 Lo he escuchado en la palma, lo se escucha, ¿no es? Para la familia de San Nicolás, ¿sabes? Oye, y con el cielo, estoy aquí Hay que amar, besando por ti No cantes más, por favor Te me desespero sin ti A mi corazón, lo que significas en ti Y que, vale por ti, vale para Que vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes bien que significas en ti Corazón, ven a mí Yo te desespero por ti ¡Con las manos arriba! ¡A ver! ¡Todos! ¡No se escucha! ¡Cómo sigue! ¿Qué importa? ¡Dice! Si es así, déjalo ahí He hechizado, he cantado por ti Que marca, soy feliz No rompes y sin bruto ¡Qué! ¡El camino siempre junto a ti! ¡Todo, todo! Si es así, déjalo ahí